Bienvenidos al estudio número 6 de Cerny Opus 599. Aquí la mano derecha se ubica en el Sol siguiente al Do central, Do, Re, Mi, Fa, Sol, con primer dedo. Y lo mismo que en el estudio número 5, tengo que encontrar la octava para que me resulte fácil. No es un dedo por tecla como los primeros. Aquí necesito extensión. Y la mano izquierda se ubica en el Sol con quinto dedo debajo del Do central. Do, Si, La, Sol. Aquí pongo el quinto dedo. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, técnica doble nota, la primera nota fuerte y la segunda piano en el primer sistema. Lento y tranquilo. Voy. Respeto los dedos. Trato de leer nota y dedo. Ojo que cambia la mano. Repetimos lo mismo. La mano empieza en Sol pero después el primer dedo cambia a Do, después a Si y después a Re. Hay que estar atento y tratar de ir leyendo esos numeritos que están arriba de cada ova de lo de las notas porque nos ayuda a resolver mejor los pasajes. Lento y tranquilo lo mismo. Y tan, además, ya sobre esto. Y tan, yo me gusta. Y tan, yo me gusta. Y tan, yo me gusta. ¿Tú bajar? Y ya está. Nos vamos al segundo ritmo, la primera nota piano y la segunda fuerte. Nos vamos al segundo ritmo. Repetimos este ritmo. Repetimos este ritmo. Y ahora es momento de pasar al ritmo número tres en este primer sistema, parando en las figuras negras cada dos, en las notas impares, el primer y el tercer tiempo de cada compás. En las negras aplico ritmo. Ojo que la mano izquierda también tiene negras. Hay que estar atento, lento y tranquilo sin contar compás todavía. Y ya está. Aquí hay algo interesante que hay un pasaje del pulgar, que tenemos que correr el pulgar rápidamente. Si ustedes cuentan el cuarto compás, un, dos, tres, cuatro, cuando yo hago si, sol, si con primero y sol con quinto. Este sol tengo que mantenerlo ligado, este sol tengo que mantenerlo ligado y después el primer dedo lo tengo que correr hasta el re para el siguiente compás. Y ahí desplazo nuevamente la mano, si, sol, re, si, sol, re, si, sol, re, si, sol, re y desplazo rápidamente la mano para llegar al sol con segundo dedo, si, ese es el pasaje difícil, pueden practicar si quieren, si, sol, re. Bueno, les dije que nunca tocamos con manos separadas, nunca, 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 pero en casos específicos que hay una gran dificultad, no pasa nada que toquemos con manos separadas, ¿sí? Voy a repetir este ritmo que me faltaba, ritmo número tres, en el primer sistema, parando en las negras, en las impares. Muy bien, y ya podemos tocarlo normal contando el compás. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Repetimos tocando lo normal una vez más 1, 2, 3, 4 Y ya podemos pasar al siguiente sistema Mantengo las manos Ahora la derecha va a trabajar Sol, La, Si, Do, Re Ahora sí, un dedo por tecla Y la mano izquierda queda en el mismo lugar Sol, La, Si, Do, Re Un dedo por tecla Y nos manejamos con los dedos que dice ahí Pero hay que leer las notas por supuesto No solo la digitación Notas y dedos Estar atento Nota doble, primera nota fuerte Y segunda piano La, Si, Do, Re Repito este ritmo. Repito este ritmo. Repito este ritmo. Me voy al segundo ritmo, primera nota piano y la segunda forte. Repito. Por supuesto, repito este ritmo. Repito este ritmo. Repito este ritmo. Repito este ritmo. Y ahora voy al ritmo número 3, paro en la figura negra cada dos, empezando por la primera. Ojo que la izquierda tiene negras acá, ¿sí? Lento y tranquilo. La izquierda tiene negras acá. Repito este ritmo. La izquierda tiene negras acá, ¿sí? Lento y tranquilo. Y ya podemos tocar este ritmo. Y ya podemos tocar este segundo sistema normal, como es las dos manos mezzo-forte contando el compás. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Repito este ritmo. Repito esto mismo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a hacer todo el estudio número 6. Para la interpretación, si bien hay frases muy marcadas, como la izquierda tiene figuras negras que en el estudio número 5 no tenía, y no podíamos destacarla porque no hacía nada interesante, hacía solo un acompañamiento armónico, aquí, aunque la izquierda no sea la voz cantante fundamentalmente, igual hace transiciones muy lindas. Entonces vamos a destacar la primera vez la derecha por sobre la izquierda y la segunda vuelta voy a destacar la izquierda por sobre la derecha para obligarme a seguir independizando las manos que es tan importante. En cada sistema, en cada repetición, hago lo mismo, primero fuerte la derecha y después fuerte la izquierda. Comenzamos entonces con la derecha. 1, 2, 3, 4. Y ahora a la izquierda. 1, 2, 3, 4. canta a la derecha y ahora a la izquierda final y se va buenísimo hicimos el estudio número 6 dale like, comenta, suscríbete y nos vemos en el estudio número 7, siguiente video hasta luego